73 puntos de control antidoping son los que el viceministerio de transporte en coordinación con la subdirección de tránsito implementarán para estas festividades de navidad y fin de año. El año pasado tuvimos, recuérdense, 60. Hoy tenemos, estamos subiendo a 73. La meta es realizar 6.500 pruebas de alcohol, ¿verdad? El año pasado sobrepasamos, habíamos propuesto 6.000, terminamos haciendo 6.382 y 300 pruebas de drogas. Evitar accidentes de tránsito es el principal objetivo, pues del 1 de enero al 17 de diciembre, 975 personas han fallecido. Solo ayer murieron 10. De los 975 personas que han fallecido en siniestros viales, 538 han muerto atropellados por un vehículo y muchas de las veces no se sabe quién le atropelló. Se van a redoblar controles vehiculares, el tema de personas que han sido detectadas con los efectos de bebidas alcohólicas. De enero hasta el día de ayer llevamos 1.184 conductores peligrosos detenidos. En este mes la subdirección de tránsito ha impuesto más de 14.000 esquelas. Cuando vemos las principales causas, mayor velocidad, que es una esquela muy grave, muy grave, impusimos solo en este periodo 1.000, tenemos 1.870. Desde el 1 de enero hasta el 16 de diciembre, la unidad antidoping del BMT ha efectuado más de 600 controles en las principales carreteras. 40.600 pruebas han sido de alcohol y 10.000 para detección de drogas. Con imágenes de Ronnie Rivera, Claudia Campos, Noticias, Cuatro Visión.